Con una inversión que supera los 270 millones de pesos y hasta el viernes 3 de marzo estará abierta la convocatoria del programa Transferencia y Fortalecimiento a la inversión para el rubro Hortofrutícola que desarrolla la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura con recursos del gobierno regional y con el apoyo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA e INDAP. Vamos a salir de una reunión con los distintos comités productivos, con los cuatro comités productivos que tenemos hoy día en Puerto Aizán, donde estamos haciendo una convocatoria abierta, estuvimos explicando, estuvimos respondiendo a las dudas de un concurso que tenemos gracias al programa Hortofrutícola, programa que es financiado gracias al recurso del gobierno regional y su consejo, pero además que estamos trabajando colaborativamente también con FIA, con la Fundación de Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura. Estuvimos respondiendo a las dudas y haciendo esta invitación a que puedan participar en este concurso. Este concurso que se encuentra abierto hasta el 3 de marzo y que pueden participar distintos productores del rubro Hortofrutícola de toda nuestra región de Aizén. La convocatoria financiará proyectos de hasta 10 millones de pesos, aportando hasta el 95% de la iniciativa, mientras que el porcentaje restante debe ser entregado por el beneficiario, beneficiaria, considerando gastos de equipamiento, infraestructura, entre otros insumos propios de la iniciativa postulada. Mira, nos encantó porque primera vez que tenemos la opción o posibilidad de postular un proyecto que la ayuda sea un 95%, que uno ponga el 5% nos parece maravilloso. Además, el nivel de requisitos no es tan exigente, creo que es inaccesible. Pueden ser personas naturales o asociaciones. A nosotros nos gustaría postular como asociación porque tenemos un proyecto que nos favorece a todos los socios y también vamos a postular en forma independiente. Fue claro, no hay tantos requisitos y eso es algo importante porque hay personas que quieren postular y siempre están con un pie de tropiezo con algún requisito especial que piden para los proyectos. Lo cual me pareció muy bueno porque la información fue muy clara y trae harto beneficio porque nosotros como personas naturales va a haber un 95% de apoyo para las personas que van a postular. Y bueno, la reunión me pareció muy interesante, muy productiva. Para mí fue muy aclaradora. En vez de que otra cosa uno puede producir y eso me tiene muy estimulada. Y también el asunto de la tendencia de la tierra que basta con una declaración jurada. Entonces, es fantástico. Yo estoy feliz y tengo ganas de postular. La convocatoria se da en el marco del programa Frutas y Hortalizas de Aysén que impulsa el Ministerio de Agricultura con financiamiento del gobierno regional. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 3 de marzo y las bases de postulación se encuentran en el sitio www.fia.cl. Las consultas se pueden realizar al correo aysén arroba fia.cl hasta el 27 de febrero.